Para mí, ser hermanos es apasionarse por Jesús, querer a Jesús y ver todas las acciones a Jesús. Ser hermano de la Salle es una oportunidad para vivir, a ejemplo de San Juan Bautista de la Salle, al estilo de Jesucristo, la manera como nos podemos consagrar para los más necesitados, para los más pobres. Vale la pena ser hermano para dedicarnos en la escuela, en la misión, en tantos lugares donde hay tantas personas que necesitan el mensaje de ese Jesús. Vale la pena ser hermanos porque damos respuesta a las necesidades de la sociedad. Vale la pena ser hermano porque son muchas las necesidades que vemos en el mundo. Muchos niños que necesitan educación, hay mucha desigualdad y se necesita que el Evangelio de Jesús llegue a todos los rincones para transformar con su mensaje los corazones. Te reto a servir. 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 Te reto a servir.